Bueno, primero pues agradecer la presencia hoy a este evento que ha sido un gran esfuerzo de colegas de la universidad, de estudiantes también de la universidad y de otras invitadas externas. Antes de iniciar la parte de la lectura del ejercicio que yo estoy haciendo, quisiera como manifestar un poco que existen muchas razones por las cuales estamos en estos escenarios. Y yo quisiera, aunque no está expuesto en la presentación de manera muy extensa, ni tampoco está en el escrito por algunas razones, quisiera decir que el posicionamiento que yo he venido haciendo tiene una consecuencia política necesaria y fundamental. Y en este escenario de la Universidad Pedagógica Nacional, pues es parte del ejercicio que yo he querido hacer. A ver, los escritos son muy recientes, ni siquiera están publicados, es probable que ni los publiquen, pero son producto de un ejercicio de varios años. Y dentro del ejercicio político en la Universidad Pedagógica, tengo la oportunidad actualmente de ser miembro de ASPU-UPN. Y en ese ejercicio, como miembro de la Junta Directiva, estamos haciendo un proceso que quiere incidir en las políticas de la universidad. Y este ejercicio, junto con la colectiva y la mesa de género de la Universidad Pedagógica, es parte de lo que me une en lo que queremos lograr. Sabemos que es un ejercicio a largo plazo. Y también sabemos que no es sencillo, no es fácil, que hay demasiadas resistencias, de eso hemos estado un poco conversando, pero igual es una apuesta necesaria. Y muchas como nosotras han empezado este camino y se han logrado cosas y otras ya no están aquí. Entonces, por ellas también estamos acá, por ellas también es este ejercicio necesario. Entonces, voy a empezar mientras se cuadra la presentación. La presentación es una ayuda porque el texto es extenso. Y entonces, para no cansarles con la lectura, está la ayuda para podernos guiar. Bueno, este ejercicio se denomina el devenir de las feminidades, mundos diversos que dejan ver múltiples sentidos. Pertenece a un módulo que se llama Género, Epistemologías y de Colonialidad, en un ejercicio académico que estamos realizando con un grupo de compañeras de distintas universidades en nuestros estudios doctorales y es producto de ese ejercicio. Es una primera parte, son cuatro partes y hay un documento mucho más amplio. Pero, pues para este momento se eligió solamente presentar el que yo voy a leerles. Desde este ejercicio he podido encontrar muchos y diversos caminos y multiplicidad de saberes, conocimientos y perspectivas que me obligan a repensar y hacer conciencia de las implicaciones y las feminidades que acontecen en mi construcción de sentido histórico personal. Entre los hallazgos se encuentra la oportunidad de reconocer distintos estudios realizados a lo largo de la historia que reflejan el papel importante de las mujeres en la humanidad, en la mayoría de casos desconocida o negada. Aportes relevantes de transformación cultural que fluctúan entre la ciencia, las artes, la política, la religión y la historia, la cultura, la vida y los mundos posibles. Con esta primera imagen, quiero mostrar, quiero mostrar algunas mujeres y para este particular se escogieron solo mujeres que han hecho historia y que han dejado un gran legado a la humanidad y que siguen luchando por nuestra humanidad. Quiero empezar con la primera frase que yo creo que para ustedes las presentes… Señora, ¿no se oye? De pronto algunas veces también la han escuchado. Entonces está la primera imagen que es mi madre, que gracias a ella estoy aquí. Ella estaba invitada hoy aquí, pero por problemas de salud desafortunadamente no pudo llegar. Y pues esas son algunas frases que ella hace muchísimos años me dijo, inclusive antes de entrar a la universidad a estudiar, y que parecerán muy sencillas pero que tienen mucho sentido. Detrás de esas frases está como su sentir, su idea también de… Es probable que yo no haya podido hacer lo que quería hacer, pero de pronto usted sí. Y ese es parte del ejercicio que venía haciendo desde entonces. Entonces, por eso ella está aquí y pues para que ustedes la conozcan, la primera fotografía que ustedes ven allí. Y dos imágenes también seleccionadas de una líder política, Indira Gandhi, que supongo que la conocen. Y está Malala, que es una chica joven, líder en el mundo actualmente, con el tema de la educación. Entonces, pueden leer como las frases que he elegido para nombrarlas, para hacerlas presentes hoy aquí. Bueno, saltamos un poco y ya nos regresamos a esas. Son dos, seguimos, seguimos. Cuando iniciamos este ejercicio de escribir y decir, empezamos con una pregunta que es por qué preguntarnos sobre ser mujeres. Y sobre ese preguntarnos por el ser mujeres, empieza a partir de una historia de vida. Y voy a leer esa parte en particular. Parto de un hecho que me implica y me hace ser lo que soy, como hija de una mujer campesina, humilde y anegada, cuyos orígenes devienen de una estructura familiar netamente patriarcal, con dispositivos asumidos desde el convencimiento en un rol de papel sumiso de la mujer alienada a las labores del hogar, como un referente sociocultural propio de muchas familias de las montañas cafeteras de Colombia. Todo esto acontece durante los años 50, en un momento en donde la violencia y las guerrillas partidistas se manifiestan ante el pueblo de formas aberrantes y avasalladoras. Allí creció mi madre en medio de las angustias, junto con mi abuelo, desde la muerte de mi abuela, buscando refugio como miles de campesinos en la ciudad de Bogotá, dejando sus tierras para conservar los recuerdos de una vida ligada a las labores de campo. Todo esto ocurre en un momento en el cual los partidos políticos del momento liberal y conservador se disputaban el poder, una época en que las mujeres no eran consideradas como ciudadanas, dado que su existencia estaba combinada a ser consideradas como empleadas calificadas para cualquier labor, pero no como ciudadanas. Así creció mi madre, luchando por lograr un lugar en medio de la sociedad bogotana, excluyente y arrogante, para luego conocer a un hombre, mi padre, con quien tuvo 10 hijos e hijas, de los cuales se criaron 7, 3 hombres y 4 mujeres. En principio, asumió que debía cumplir el papel de la mujer que se hacía cargo de la crianza de los hijos y las ocupaciones de un hogar. Carga que con el paso del tiempo y ante la falta de cumplimiento y responsabilidad de mi padre, la obligaron a asumirse en un rol distinto como empleada. Entonces, como la mayoría de las mujeres de origen campesino, no pudo estudiar y su nivel escolar apenas llegó a la primaria. Por ello, tuvo que trabajar como empleada en una casa de familia durante un tiempo. De la misma manera, luego de aprender otros oficios, se enfrentó a la necesidad de trabajar y sostener a su familia. Tuvo que asumir, animada, tuvo que asumir los gastos de la crianza de los hijos, lo cual llegó a ser parte de, bueno, en este ejercicio, ella hace parte de las mujeres trabajadoras obreras de este país y su primer trabajo remunerado, no bien remunerado, es en una fábrica de confecciones donde se hacían uniformes para los trabajadores. En repetidas ocasiones, sus jornadas eran de ocho horas, llegando, u ocho horas o más, llegando a su casa para continuar con los oficios que como madre y mujer, entre comillas, les correspondía. Se estableció una rutina que se extendió por muchos años. Al crecer sus hijos e hijas, las tareas se distribuían y ella podía descansar de vez en cuando, así como los mayores podían trabajar y ayudar en la casa. Ella estuvo empleada hasta cuando la empresa donde trabajaba se liquidó y ya no le fue posible continuar en dicho empleo. Continuó asumiendo empleos temporales y haciendo labores en casas de familias adineradas. Terminada esta larga lucha de valor y de resistencia, gracias a los trabajos de los hijos e hijas y circunstancialmente al apoyo parterno, mi madre María Lucila Guzmán, al llegar casi a los 50 años, empieza a tener una vida un poco más amable y digna. Es de resaltar que veo en mi madre su disposición de estar siempre atenta de quien fue su esposo, sus hijos e hijas y en general su familia. Su perseverancia, paciencia, entrega, nobleza, dedicación. Rasgos que hacen que hoy me sienta orgullosa de esta bella mujer y ahora comprenda más a quien representa como mujer. Comprender su devenir y necesidades en estos tiempos de caos y de confusión me lleva a reflexionar sobre el lugar de la mujer en la familia, como una oportunidad para pensarme desde una sociedad distinta y de contemplación para existir en las diferencias. Y a pesar de nuestras diferencias de pensamiento y de acción, al respecto me valgo de sus enseñanzas y posturas diferentes para hoy ser lo que soy. De mi trayectoria solo puedo decir que es necesario y pertinente hacer remembranza de aquellos hitos y personajes que hace parte de mi construcción como mujer. Por supuesto, en mi núcleo familiar, mi madre, Lucila, por su vivencia y papel histórico-cultural para estar aquí. Siendo reflexiva, he tomado distancia de muchas de sus convicciones y formas de asumir la vida, en actos de oposición y rebeldía en los que empecé a darme cuenta que esa manera de considerar la vida no era suficiente para las interpretaciones y accionar en la mía. Por lo tanto, este ha sido un camino construido desde mis búsquedas personales, necesarias para pensar otros mundos posibles. Bueno, aquí hay unas imágenes que he elegido para mostrar como algunos asuntos importantes. Está en el texto, en la redacción, pero yo lo voy a decir solamente a través de estas frases. Y es como nosotros, como nosotras dentro de nuestro papel histórico, pues tenemos distintos lugares y algunos de los que están aquí son los lugares donde yo particularmente me he constituido, me he fortalecido. Y también es importante decir que no lo he hecho sola, que siempre he estado de la mano de otras mujeres, de otras líderes y también de hombres que han hecho esto posible. Entonces, aquí está un cierre de esta parte de la ponencia que corresponde a la reflexión personal, que es comprender su devenir y necesidades en estos tiempos de caos y confusión. Me lleva a reflexionar sobre el lugar de la mujer en la familia, como una oportunidad para pensarme desde una sociedad distinta y de contemplación para existir en las diferencias. A pesar de nuestras diferencias de pensamiento y acción, al respecto me valgo de sus enseñanzas y posturas diferentes para hoy ser lo que soy. Aquí quiero como mencionar algo muy bello que pasó entre mi madre y yo durante un buen periodo de la vida y nosotras estuvimos lejanas, precisamente por las decisiones que a veces tenemos que tomar. Y cuando yo nombro lo de la familia es porque para mí la familia es muy importante, y es lo que me ata a muchas cosas, lo que me da vida, lo que me da… ese es el motor también. Pero aún así, yo un día le dije a mi madre que yo no era una mujer para estar en el hogar, para estar en el hogar y tener solo hijos. Y entonces eso hizo que la relación entre ella y yo se rompiera. Y además de eso, porque yo le juzgué durante mucho tiempo frente a su pensamiento y su actuar, y porque efectivamente ella quería que yo fuera similar a ella, y pues yo tomé la decisión de ser distinta. Entonces, ese camino aquí en este texto está un poco recogido, lo que significó eso para mí. Y bueno, aquí hay imágenes que yo creo que nos dicen mucho de lo que ha sido ese papel histórico y lo que realmente ha significado. Entonces, en la opción de política, de votar como un acontecimiento histórico muy importante para nosotras, especialmente para mi madre, ella no tuvo la oportunidad de hacerlo en ese momento, ella no tenía cédula de ciudadanía ni tampoco era reconocida, y el estatus en el que ella se movilizaba, pues tampoco le fue posible. Con ella estamos haciendo un ejercicio bonito, espero yo poderlo terminar, que es hacer su historia de vida. Y entonces allí está como esa opción, como esa opción política, digamos que con lo que decía Osana de los actos simbólicos, pues el votar es un acto simbólico, pero eso tiene muchas más razones de peso y que hoy día estamos aquí gracias a ese acontecimiento. Otro importante para mí y en donde siempre he estado presente es en las formas de manifestarnos y hacernos visibles ante los otros y ante las otras en muchos asuntos que nos competen. Y entonces ahí hay una imagen, yo no encontré, había unas fotos que teníamos vistas, pero no encontré una foto donde nos pudiéramos ver, pero pues utilicé una fotografía donde también se hace visible ello. y un hecho importantísimo y es el derecho a la educación y el derecho que nosotras tenemos para podernos educar, para poder estar en escenarios como este y hacer este tipo de participaciones y de intercambios. Entonces, eso como un lugar importante, ayer una chica hacía una exposición de un trabajo que están haciendo aquí, que hicieron aquí en la universidad y recuperaba un poco esa historia de la Universidad Pedagógica Nacional como femenina, porque nace como una universidad femenina y de ahí para allá pues viene mucha historia, entonces yo vengo de esa historia de la Universidad Pedagógica Nacional y de esa posibilidad del derecho a educarnos. Nos devolvemos, profe, gracias. Para atrás. Bueno, por favor, si alguien quiere ayudar un poco a leer, aquí están algunos referentes que yo he elegido porque muchas veces se utilizan los términos y los términos que utilizamos no tienen como la… los utilizamos indistintamente y pues cuando estamos en estos ejercicios, entonces, ¿cuál es la afinidad que tenemos con ciertos términos? Yo elegí algunos, no son definiciones, esto no son definiciones terminadas ni tampoco es un consolidado, son fragmentos elaborados a partir de posturas con las cuales estamos de acuerdo y también con las que empezamos a desarrollar y a trabajar unas miradas que nos permitan nombrarnos, que nos permitan identificarnos, que nos permitan enunciarnos en diferentes escenarios. Entonces, no quiero leerla yo, sino si alguien quiere una a una, les pido… ¿Quién quiere? Leante la mano. La primera, sí. Señor. Sí, claro. Aunque tenga la carga de definición biológica de sexos X, D o X, es necesario mencionar que existen discusiones que hay. Judy Gringer, 2002, sostiene que las instituciones legales tienen el poder de asignar a cada individuo una categoría sexual o racial particular. Todavía se asume que el sexo es binario. Y fácilmente determinada a través de un análisis de factores biológicos. A pesar que estudios médicos y antropológicos sostienen lo contrario, la sociedad presupone un paradigma sexual y un área sin ambigüedades en el cual todos los individuos pueden explicarse… Un crónicamente. Un crónicamente, ya sea como masculinos o femeninos. El concepto de género es central en la teoría feminista, que define el género, lo masculino o lo femenino, no como una realidad natural consustancialmente al ser humano, sino como una construcción cultural. De modo que el género sería el resultado de la inmersión en un conjunto de valores socialmente construidos que dan lugar a la concepción de lo femenino o de lo masculino. Las características miramente biológicas del sexo a través de una evolución social han sido revestidas de un conjunto de comportamientos, actitudes, percepciones, pensamientos que la humanidad ha impuesto a la mujer, ligando a las características biológicas sexuales una imagen concreta de lo que debe ser, creando en la relación entre sexo, macho, hembra y género. Tienes palabras claves sobre la mujer, amor y ser. Gracias. Bueno, ahí hay algunas ideas tomadas desde estudios que se han venido haciendo en torno al tema. En feminismo, como ustedes ven, está resaltado en color algunos términos. Entonces, podemos ir leyendo, pero especialmente miremos cómo pueden haber distintas nominaciones y enunciados con respecto al feminismo. Es decir, lo que nos llama aquí es a pensar que no podemos hablar de un feminismo, sino de múltiples, múltiples feminismos. Y en la discusión que como grupo teníamos, hablamos de no feminismo, sino de feminidades. Quiero tomar el término que está en la parte inferior, que es Gilania, que es un término de un texto que se denomina El cáliz y la espada de una doctora que se llama Reina Esler. Un trabajo muy interesante históricamente que nos ubica con relación a lo que ha sido ese lugar de nosotras en la humanidad. y entonces ella propone este término como una denominación posible para no hablar de lo femenino y lo masculino, no hablar de algo que es opuesto, sino que algo que está ligado. Y entonces su primera explicación la hace de esta manera, entonces explica cada de la palabra, la divide y cada parte a que corresponde, como la etimología, pero también es la construcción que ella va haciendo con relación al término. Entonces, ustedes van a encontrar en la presentación y en mi texto muchas veces utilizado, nosotros hemos adoptado lo giláneo, lo gilánico, la gilániquilidad, también lo hemos adoptado en términos de no hablar ni de lo uno ni de lo otro, sino siempre entenderlo como juntos. Seguimos. Bueno, estos son más conocidos por los compañeros y compañeras y también por las expositoras, son más comunes, hemos estado muy cercano a ellos y también hace que nosotros podamos discutir desde lo uno o desde lo otro, pero no pensar en excluir ni lo uno ni lo otro. Entonces, están aquí y la parte inferior donde se habla del androcentrismo que es lo que ha sido como la… desde donde nos hemos movido, ¿no? Desde donde casi todo ha sido como el histórico y el que nos ha aferrado, anclado a algunos asuntos que precisamente debatimos y desde allí pues un cuestionamiento muy… desde esos colonialismos para pasarnos al lugar de la… de colonialidad. Entonces, seguimos más adelante. Bueno, aquí está como unas frases elegidas, hay muchísimos, hicimos una revisión de muchos pensamientos de mujeres. Para este, en mi escrito, las que están allí solo aparecen dos veces mujeres. Y en los otros… como el estudio lo hicimos más a nivel… lo estamos haciendo más a nivel mundial, pues en el escrito aparecen citados nombres de mujeres importantes en el mundo, ¿sí? Y para este ejercicio y la última discusión que tuvimos que en el grupo se eligió que fueran latinoamericanas y colombianas, que ustedes las van a ver en las imágenes. Entonces, quiero leer este texto de Gioconda Belli, nicaragüense, poeta, escritora y revolucionaria en Nicaragua, donde recoge un pensamiento muy bello. Cada una de nosotras conoce el poder de las palabras, el poder de la imaginación. Hace mucho ya que el lenguaje femenino que articula la filosofía libertaria del movimiento de emancipación de la mujer se volvió ininteligible para el mundo de los mortales y se tornó en un lenguaje de especialistas. Hay que volver a impregnarlo de su profundo y original árito liberador, a la vez que se le dota de colores que reflejan la belleza del porvenir. Entonces, allí como también hay una apuesta, ¿no? Es una invitación, es una apuesta, es una apertura, y es un actuar también que está presente en ella. Y bueno, creo que muchos conocen a Rigoberta Menchú como una gran líder, premio Nobel de paz, ella es guatemalteca, ¿sí? Y actualmente pues sigue liderando muchos procesos desde su país a nivel mundial. esta frase la hemos elegido, es parte de una discusión que hemos tenido con compañeras de trabajo, especialmente afro o de otras etnias, ya que pues digamos que aquí ella lo nombra y pues ese es un elemento vigente, ¿no? es una situación que podemos vivir cotidianamente, que actualmente se vive inclusive en la Universidad Pedagógica Nacional, como lo nombraba Osana hace un rato, entonces pues sigue siendo vigente, esta es una frase de hace como 10 años y pareciera ser que eso no ha cambiado. En parte del escrito lo que se reafirma es eso, a pesar de muchos esfuerzos, de mucho trabajo, de mucho que se ha hecho y de la presencia y de lo que ha costado en vidas en mujeres en el mundo, a pesar de eso volvemos, empieza, se avanza y luego se da un retroceso y volvemos a empezar y sin embargo seguimos ahí, estamos ahí, seguimos. Ya. Bueno, acá hay unos fragmentos cortos, elegidos de la ponencia. de pronto pues suenan claros porque no están en el contexto pero efectivamente es parte del ejercicio revisado, hecho hasta el momento. Planteamos el sentido histórico para resignificarnos y comprender los orígenes como también esas denominaciones que le subyacen a la humanidad a partir de discursos políticos, culturales y sociales desde una perspectiva colonialista y dominante para una gran parte de la otra humanidad y que como Rana Esle lo reafirma ha sido negada, eliminada e invisibilizada durante siglos. Esta es lo que dice la otra humanidad, la otra humanidad somos nosotras pero si nos ponemos del otro lado también la otra humanidad son los otros y ahí hemos tenido como una dicotomía, un enfrentamiento pues que ni siquiera hemos querido tenerlo pero que por distintas razones ha ocurrido. Las diferentes culturas y sociedades evidencian brotes representativos de formas manifiestas de andocracia y hilánicas a lo largo de la historia. Esto quiere decir que en diferentes momentos el dominio andocrático es visible y en instancias de generosidad hacia lo hilánico. Surge bajo un clima de condescendencias de quienes detentan el poder o de quienes están convencidos de que son fundamentales en la cultura o sociedad. Estas formas de expresión, relación y ganarse un lugar social de alguna manera cuando esto ocurre se han dado momentos de creatividad, avance, surgimiento, desarrollo. Como la expresa Eiler son épocas más pacíficas también las de mayor igualdad, de evolución cultural y elevada creatividad. Bueno, ahí está como la invitación también como algunos aspectos seguimos porque el tiempo se me está acabando. Bueno, aquí hay algunas mujeres emancipadas afortunadamente, elegidas, hay muchísimas pero pues no podía colocarlas todas. Tenemos a Laura Restrepo, a la derecha la primera mujer que aparece, ella es escritora con un trabajo también interesante. Tenemos a Victoria Santa Cruz en la mitad, una mujer peruana con un gran trabajo también desde esa reivindicación frente a lo afro en América. Tenemos a Rosa Park, que supongo que la conocen, la mujer que activista en Norteamérica frente al tema del racismo en Norteamérica, que estuvo cerca a Martínez Luterquín. Tenemos a Paula Marcela Moreno, que no sé si alguna vez tuvieron oportunidad de conocerla, ella fue ministra de Cultura en Colombia en el 2010. Isabel Allende, una gran escritora, una mujer maravillosa, chilena, también para hacerla visible acá. Y termino la frase, leyendo la frase, el grado de emancipación de las mujeres es un índice del grado de emancipación de una sociedad, de Charles Fourier. aquí en esto, mientras ustedes leen, pues ilustro un poco el sentido de lo que aparece aquí, son fragmentos de discursos y apuestas de mujeres como Marcela Lagarde y Barcazar, se me fue el nombre de Barcazar ahorita, creo que es Adela o Ángela Barcazar que se me fue y algunos de los textos construidos para este ejercicio. Entonces, dentro de ese reconocer a las mujeres hay un legado grandísimo, hay un legado desde las ciencias, desde el arte, desde lo político, desde nuevas posturas, desde alternativas, desde incidencia que son vigentes y algunas en algunos momentos pareciera ser que pasan de moda, algunos lo consideran así, pero otras simplemente se mantienen y en largos periodos va y vuelve, no es como una ola que se mueve todo el tiempo pero no desaparece. Entonces, aquí hay pensamientos como algunas de las compañeras mencionaban con la bandera del feminismo fuertemente llevada y con mucha incidencia en distintas instancias, también en un ejercicio muy actual de un proceso reciente de tal vez 10, 15 años con respecto a decolonizar y hacer visibles muchos de quienes han sido protagonistas pero también de lo que se ha dejado creo que muchas de las que están aquí presentes y en el ejercicio que han venido revisando sabemos que muchos nombres que uno lo ve y uno dice pero esa quién es pero esa fue la que hizo ayer nombraban a alguien que había hecho la vacuna o que había escrito una ley y que nunca fue nombrada que nunca se le dio el crédito siquiera y eso todavía ocurre entonces también nos toca tener en cuenta un poco eso en la última frase una apuesta una apuesta con la cual yo estoy reconociendo y es parte del grupo de trabajo en el que yo estoy en el ejercicio del ecofeminismo y allí está como en breve un poco lo que significa el ecofeminismo como una propuesta que tiene otras acepciones y que tiene otros apellidos también que es parte como de el figurar con una incidencia planetaria con una incidencia del reconocimiento del ecosistema seguimos y ya Osana hablaba un poco de que nos consideraban brujas siempre hemos sido brujas hechiceras por allí hay una frase que nosotros también escribimos pitonizas diosas sabias bueno muchas aquí hay algunas de las brujas de las brujas que que han dejado un legado para nosotros y es de distintos saberes o sea aquí es como también pensar que la ciencia no es algo que se hace en un laboratorio sino que la ciencia es para la humanidad y entonces está Oyerenke Ojigumi ella hace un estudio sobre la mujer la mujer en África y se posiciona con su con su discurso y con su planteamiento en Norteamérica la mujer que viene en la esquina María Lugonés una mujer que trabaja fuertemente y que hace un ejercicio hay un texto de ella conocido que se llama colonialidad y género y tiene que ver todo con el planteamiento para hacer ese ejercicio de colonialidad Rosmilda Quiñones reconocida como partera tradicional con título inclusive le hicieron le publicaron un artículo en semana la señora que está en el centro hacia arriba la abuela Margarita la señora que está en la parte de abajo que es una representante de la cultura maya reconocida en el mundo y hace su trabajo sobre sanación y bueno muchas otras pósimas mágicas que nos dan estabilidad a la humanidad Vanana Chiva que me imagino que muchos la conocen la conocen a ella y ella es una de las líderes en el tema de ecofeminismo y está voy a decirlo pero no sé cómo se pronuncia Vangari Matai que es una mujer que promueve todo un ejercicio frente a multinacionales en África en una parte en África para la no deforestación y tiene hace toda una propuesta que se llama el círculo verde y entonces es la posibilidad de recuperar estas tierras y no permitir la siembra y pues como movimiento inclusive hay una ley que ella promueve y ya bueno aquí es como un reconocimiento en Latinoamérica algunas de las mujeres que han hecho historia que han dejado y que tienen un trabajo importante nos vamos a saltar porque pues ya el tiempo se me acabó y dejemos esta como esta frase de invitación para algunas de las compañeras que recién nos conocemos no tenían conocimiento de que en mi buena época de juventud yo fui bailarina y tuve eso en mí desafortunadamente por un accidente tuve que dejarlo pero bueno aquí hay una una frase que recoge un poco ese sentir desde la danza ese trascender desde la danza en el que yo me reconozco particularmente como mujer entonces dice la danza es la alianza acordada con el mundo y mi emoción al reencontrar la vibración de las cosas ella evoca la luz del mar la suavidad de la arena el contacto del agua fresca sobre la piel despierta la sensualidad del mundo y el sentido del existir la danza es un culto dedicado al genio de David Lebrot y esto nos suena a mujer ¿verdad? puede ser el sentir o el vibrar de una o de unas mujeres porque nosotras somos lenguaje vida y trascendencia y el resto es para ustedes muchas gracias y el siguiente la verdad es para usted que la vida que la vida es para usted Gracias.